¡Eso es el 3! Vamos cenando parejitos en esta noche y los cordiales de saludos y para el buen amigo Rafa ¡Eso es todo! ¡Vamos bailando y gozando en esta noche! ¡Al carajo le gusta el gusto! ¡Huy! 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 ¡Pira! ¡Huy! ¡Huy! ¡Pira! ¡Ha! Si no vas hoy de un río verde de esta hierba buena es San Juan y Pepe en believed Arriba, arriba y no vado por que esté ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!